¿Qué es la Fiesta Patronal? Se está llegando a casi 30 cuadras pavimentadas, se está pavimentando la avenida Reducción también, que es la avenida más importante que la avenida Céntrica, después de décadas, porque esa es una avenida que se pavimentó en el 78. Así que bueno, acompañando al Intendente, que juntos, provincia y municipio, estamos haciendo tantas obras en Fraile.